El compromiso del día de hoy, dentro de nuestro programa de seguridad, es construir y equipar una delegación de policía en la colonia Tierra y Libertad, que está al nor poniente del municipio de Monterrey, que es una zona donde se tiene una gran cantidad de delitos de foro común cometidos. Vamos a establecer una delegación de policía con una inversión de 8 millones de pesos. Estableceremos un punto donde la administrativa y operativamente la policía trabaje en la colonia Tierra y Libertad para responder en un tiempo no mayor a cinco minutos el llamado de un ciudadano en ese sector de Monterrey. Esta inversión de 8 millones de pesos dotará a esa delegación de policía con un área de jueces calificadores, agentes de ministerio público, celdas, oficinas administrativas y oficinas de operación, para que tenga cobertura de 150 mil habitantes que están ubicados al nor poniente del municipio de Monterrey. Esta es la segunda de las ocho delegaciones que nos estamos comprometiendo a instalar en Monterrey, una vez que el municipio tome el mando completo de la policía del municipio de las mil ochenta y dos colones que tiene Monterrey. ¿Por qué estas son en particular peticiones de vecinos de ahí? No, porque tenemos dividido estratégicamente el municipio de Monterrey. Lo vamos a dotar de ocho delegaciones de policía. Y el proyecto de seguridad incluye una delegación por cada 150 mil habitantes. La primera que se anunció está ubicada en la colonia La Alianza, en la colonia Mirasol. Esta es la segunda delegación al nor poniente que es en la colonia Tierra Libertad para tener cobertura nuevamente en un sector de 150 mil habitantes. Y así iremos paulatinamente dándole cobertura a las mil ochenta y dos colones de Monterrey. ¿Es más tiempo de dar tu opinión sobre el anuncio que hizo el presidente ayer del 10% del gas? Se había hablado de la elección de Estado en Nuevo León. ¿Ya es competencia de elección de Estado contra elección de Presidencia? Mira, yo considero que en esta época electoral cualquier descuento en los servicios que presta el gobierno estatal o federal siempre serán utilizados y se prestarán, como lo dijo en algún momento, al sospechosismo. No, definitivamente son descuentos que los ciudadanos necesitan. Son descuentos que la gente ante la economía y lo frágil que están las finanzas y las economías de las personas ante la eminente crisis económica, pues son descuentos que siempre le servirán a la gente. Lo que yo considero es que estos descuentos deben de ser de manera permanente y no descuentos que únicamente se utilicen a unos días de la elección constitucional. Si el descuento que se anuncia por parte del gobierno federal es un descuento que va a ser permanente a lo largo del resto de la administración federal, como lo está anunciando el presidente, son descuentos que siempre ayudan. Pero descuentos como los que se anunciaron con una periodicidad de únicamente 45 días, ¿qué es lo que falta para la elección? Siempre serán descuentos que tienen un fin electoral, como son el no cobrar absolutamente nada en el uso del metro o como el no cobrar el consumo de agua. Ese tipo de, o como entregar despensas a 45 días de la elección sin un estudio socioeconómico. Yo considero que son temas que siempre se prestan a la confusión y al enrarecer el ébolo que es el descuento. La única diferencia que hay aquí es que el descuento es un descuento, pero con un periodo a los tres años de la administración. Es un descuento muy diferente al metro que es no cobrar un servicio que evidentemente está tronando las finanzas de esa institución al estatal que es Metro Rey, o dejar de cobrar agua y con un periodo únicamente de dos meses cuando brinca las elecciones. Son descuentos que los dos tienen su tinte de sospechosismo, pero la diferencia es que uno está anunciado con un descuento a lo largo de toda la administración y los otros son con periodos únicamente para la época electoral. Ojalá y el metro lo dejara gratis hasta que acabara su administración o el no cobrar el agua también lo hicieran hasta acabar la administración. Yo pediría que eso se hiciera, que se mantenga hasta el final de la administración. Gracias.